Después de un cambio en su calendario, la Copa Monomarca de Kawasaki regresaba al Mundialista Circuito de Jerez para celebrar su tercera prueba de la temporada. Las temperaturas fueron bastante suaves durante todo el fin de semana a pesar de estar ya en el inicio de agosto, lo que nos brindaba unas magníficas condiciones de cara a la carrera. Los pilotos aprovechaban las referencias de la carrera anterior para poder rodar muy rápido desde el primer momento que estuvieron en pista. El crono de la mañana lo dominaban Óscar Fernández y Jacob Ásvaro, en el que se suponía sería el entreno favorable por la temperatura. Pero en el segundo crono, ya rodando al mediodía y con el sol de pleno rendimiento, Gonzalo Guadaño le sacaba todo el provecho al Pirelli de su moto y lograba la pole para la carrera de la tarde. Llegaba la Super Pole Race Crono y con el ajustado de los tiempos, con los seis primeros clasificados en el segundo y medio y tan solo seis vueltas, la carrera tenía la emoción asegurada. Se apagaba el semáforo y Fernández pasaba primero a final de recta por delante de Gonzalo Guadaño y Javi Grande, pero esto acababa de empezar. Dos giros después, Grande se colocaba en cabeza por delante de Fernández y Guadaño, que se descolgaba un poco. Pero Guadaño no tiraba la togalla y una vuelta después se colocaba de nuevo a rebufo de la cabeza de carrera. Grande apretaba el ritmo, pero no lo suficiente para descolgar a Fernández. Guadaño por su parte cometía un error en una trazada pisando el piano interior, perdiendo el grip y tirando por tierra todas sus opciones. Llegaba la última vuelta y Fernández se colocaba en cabeza a falta de cinco curvas para el final. Grande se jugó su penúltima carta en la entrada de Nieto Peluqui, pero superó las leyes de la física y se fue al suelo en el intento, dejando el triunfo en manos de Fernández, que se hacía con la victoria y el reloj Cronos de premio. Completaban el podio Jacob Álvaro y Yeroni Baste. La mañana del domingo amanecía con unas temperaturas similares y con más ganas aún por compartir la carrera de salida con los pilotos del Open League del CIC. A media mañana daba comienzo la carrera, en este caso a 14 vueltas. Fernández se colocaba al frente de la clasificación y pintaba que tendría una carrera relajada, dado que sus principales oponentes no pudieron tomar parte en la salida por las caídas del sábado. A pesar de la numerosa parrilla con casi 40 pilotos, el ritmo al que se rodaba era muy rápido, mejorando todos los tiempos del sábado. ¡Suscríbete al canal! Fernández rodaba en cabeza con cierta tranquilidad, pero a media carrera un fallo en el sistema de frenos le obligaba a retirarse. Chacao Bálvaro tomaba el relevo y de una manera cómoda lograba la victoria del domingo. Por detrás, Jerónimo Bastet y Eneco Banderas intercambian posiciones para hacerse con el segundo y tercer puesto. Finalmente Bastet se hacía con el segundo peldaño del podio. En la clasificación de rookies era Daniel Navarro el que se hacía con el triunfo por delante de Aridani Labrador, que también ganaba la categoría Super Stock. Completaba el podio de rookies Carlos López. Un gran fin de semana lleno de emoción que deja las clasificaciones muy apretadas de cara a la próxima cita en el Mundialista Circuito de Valencia, que se celebrará el 12 de septiembre. Os esperamos a todos. Música Bueno, soy Eneco, he quedado tercero de la general. Ha sido un fin de semana, el viernes empezamos con problemas, pero hemos podido mejorar el set y el sábado para los cronos. Y el domingo hemos apretado a tope con calor y ha salido una carrera muy bonita. Música Pues soy Johnny Bastet, he quedado segundo y, qué decir, increíble, porque después del último podio que era en rookie, volver a podio a la general, pues todo un logro, vamos. Desde las carreras anteriores, que cada sexto el mejor resultado, ya segundo, pues mira, vamos mejorando. Bueno, gracias a mis chicas jefes de equipo. Bueno, pues yo soy Jacob Álvaro, he quedado primero de la general, primera vez que gano la carrera de la general. Y nada, muy contento y, bueno, lástima por los que hayan caído. Bueno, mucho ánimo para ellos y a la próxima más. Música